A los cubanos nos encanta el plátano. El plátano macho, maduro, verde, plátano fruta, por su delicioso sabor. Se dice que el plátano o banano ha conquistado el corazón de los cinco continentes por sus bondades nutritivas y su distintivo sabor. Les voy a compartir cinco razones para que bebas té de plátano. Número uno, el plátano ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Una de las peculiaridades de este té se debe a su alto contenido de antioxidantes solubles en agua, dentro de las cuales se incluye la dopamina, que aportan extraordinarios beneficios para combatir a los radicales libres. Música 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 De tal manera que el riesgo de padecer enfermedades crónicas se disminuye. A su vez, su contenido B6 y minerales ayuda a fortalecer al sistema inmune y aumenta la producción de glóbulos rojos. Música Música El té de plátano se destaca por su alto contenido de potasio, considerado un mineral y electrolito, indispensable para regular el equilibrio de los líquidos en el organismo. La presión arterial, asimismo, asegura una correcta ingesta de potasio. Es uno de los mejores aliados para combatir los efectos de exceso de sodio. Beber una taza en ayuno y otra antes de dormir es un buen remedio diurético que ayuda a eliminar los líquidos y toxinas del organismo. Número 3. Promueve un sueño de calidad y disminuye el estrés. El té de plátano es uno de los remedios naturales más apreciados y valorados para estimular el buen descanso. Combatir todo tipo de trastorno de sueño. Esto se debe a su gran contenido en tres nutrientes claves. Potasio, magnesio y triptófano. Por su parte el potasio y magnesio resultan minerales claves para mejorar la calidad y el tiempo del sueño. Se debe a sus grandes propiedades relajantes. En el caso del triptófano trata de un aminoácido esencial para la producción de hormonas que inducen al sueño. Como la melatonina y la serotonina. Número 4. Es una bebida baja en azúcar con beneficios diuréticos. El té de plátano se trata de una bebida que prácticamente no tiene calorías. Por lo que puede ser un buen reemplazo a las bebidas azucaradas. Sobre todo cuando se le agrega un toque de canela y miel. También se asocian a propiedades diuréticas que ayudan a perder peso. En gran parte se debe a su alto contenido y bajos niveles de sodio. En muchos casos la obesidad y el sobrepeso se relacionan con la retención de líquidos o edema y la acumulación de desechos y toxinas. Número 5. Beneficia la salud de nuestro corazón. El té de plátano es una bebida noble con la salud cardiovascular. Sobre todo para el corazón. Esto se debe a su riqueza en nutrientes. De manera específica en minerales como el potasio y el magnesio. Están asociados a grandes beneficios para mantener estable nuestra presión arterial. Es un buen remedio natural para disminuir el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares. Además, una dieta rica en catequinas que reduce el riesgo a padecer enfermedades del corazón. ¿Cómo se hace el té de plátano? El té de plátano se trata de una bebida casera y es además muy fácil de preparar. Se elabora hirviendo un plátano durante unos cuantos minutos, retirándolo para beber el líquido restante. Es importante hervir el plátano con la cáscara para obtener todos sus beneficios nutricionales y terapéuticos. Como el caso de vitamina B6, potasio, magnesio y cobre. En algunas ocasiones es agradable agregarle una ramita de canela o un poco de miel para disfrutarlo más. También se trata de una bebida baja en calorías, rica en antioxidantes y minerales que resultan importantes en nuestra salud y el sistema nervioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!